Muy buenas tardes amigos, en esta ocasión voy a compartir con ustedes una receta que es magnífica para eliminar hormigas, observen en este momento lo estamos aplicando y noten como en cuestión de segundos las hormigas quedan fulminadas, funciona para el tipo de hormigas que se suben a los arbolitos a proteger a los pulgones y también las que andan en nuestra cocina, vean acá también funciona en la conocida hormiga arriera, conocida también como hormiga cortadora, en el salvador la llamamos son popo, este tiene la peculiaridad que es el que corta las hojas de las matas de rosa, de las plantas ornamentales, de los cítricos y se los llevan hacia esas cuevas que ellos hacen en esos montículos, que es ahí donde ellos viven, miren cómo lo estamos aplicando acá y observen cómo en cuestión de segundos la colonia está quedando totalmente devastada, este es un producto que actúa de manera inmediata, olvídese de andar comprando venenos para este tipo de son popo porque puede usted mismo hacerlo, observe cómo queda ahí, han transcurrido unos cuantos segundos y ya todas están cayendo por la acción de la combinación de estos productos que estoy seguro que usted ya tiene en su hogar, ahora mismo les comparto la receta para preparar un litro de este poderoso insecticida que es específicamente para eliminar son popos y hormigas, vamos a necesitar un litro de agua, acá tenemos nuestra bomba dosificadora, es una bomba atomizadora, vamos a necesitar bicarbonato, vamos a necesitar azúcar, la que se utiliza para endulzar el cafecito y los refrescos y también vamos a necesitar detergente líquido y un poco de vinagre blanco, puede servirle también el vinagre de manzana, lo que necesita es que sea vinagre, el procedimiento es muy sencillito, los elementos básicamente todos los tenemos en nuestra casa o son fáciles de conseguir, vamos a utilizar dos cucharadas de bicarbonato de sodio, dos cucharadas grandes, dos cucharadas soperas llenitas, muy colmaditas, ahora vamos a agitarlo, ahí en este pichelito teníamos un poquito de agua para esta labor de diluir nuestros ingredientes, lo mezclamos hasta diluirlo muy bien, luego vamos a agregar dos cucharadas de azúcar llenitas, acá pues ya las teníamos medidas, así que vamos a agregarlo completito, el azúcar va a funcionar como cebo para atraerlos y el bicarbonato es letal, es demasiado tóxico para las hormigas, no soportan el contacto con eso y por eso quedan en el momento quedan eliminadas, aparte que al ser alcalino va a modificar completamente el ph de la colonia de son popo, ahora vamos a agregar dos cucharadas de detergente líquido, le sirve el jabón para lavar las manos, cualquier detergente que sea en esta modalidad, uno y dos, dos cucharaditas a ras de detergente líquido, ya casi casi estamos por terminar nuestro insecticida, sólo nos estaría haciendo falta agregar el último de los elementos, el cual sirve para desorientar completamente a las hormigas y a los son popos, de manera tal que los que están cerca continuarán inevitablemente llegando hasta la colonia y a los que están afuera en zonas lejanas los desorienta y elimina el rastro que ellos mismos dejan para poder regresar a casa, de vinagre vamos a utilizar una taza, asegúrense de aplicarlo muy lento porque recuerden que ahí hay bicarbonato, entonces va a pasar lo que me ocurrió acá que se rebalsó, pero ya hemos recuperado la parte de la mezcla y lo tenemos nuevamente por ahí, eso ocurre porque reacciona el bicarbonato con el ácido, asegúrense de utilizar un depósito más grande de ser posible para evitar este accidente que para nada es peligroso porque estos elementos pues no son tóxicos para el ser humano en contacto con la piel, ahora vamos a agregarlo en nuestra bombita y estamos listos para poder ir a rociar a nuestras plagas, la ventaja de este producto es que una vez usted descubre que tiene la plaga de hormigas, la plaga de son popos lo puede ir a hacer rápidamente, lo aplique en la noche para el caso del son popos, para la hormiga en cualquier hora del día puede ir usted a aplicarlo, mira para cualquier planta que esté expuesta al sol si debe tener algunas precauciones para evitar quemaduras, de preferencia agréguelo en horas de la tarde porque si lo agrega en horas de mucho sol va a quemar el follaje de sus plantitas, eliminará la plaga pero también va a maltratar su planta y de eso no se trata, se trata sólo de eliminar la plaga así que de preferencia usted debe aplicarlo en horas de la tarde cuando el sol ya se esté ocultando acá ya lo tenemos listo, vamos a agregar un poco de presión, este producto funciona en la sompopera que son las cortadoras, las arrieras porque el bicarbonato desestabiliza y afecta al hongo del cual se alimenta el sonpopo, esa es la función principal por la cual debemos agregarlo en el montículo que hace esa hormiga cortadora, este producto en realidad es sumamente barato por eso es que usted inclusive puede vaciarlo en la colonia para eliminar desde el origen la plaga completa, si no le va a tocar seguir el camino de ellos, aplicarlo poco a poco hasta llegar al lugar donde se encuentra porque en ocasiones lo tienen bastante oculto, haciendo cuentas este preparado quizás le costará unos 50 centavos, lo que más lleva es el litro de agua, ahora vamos a probar nuevamente la efectividad de nuestro insecticida para hormigas en este árbol de anonas, aquí lo estamos aplicando y observen como en cuestión de segundos la plaga también ha desaparecido, como estas plagas son bastantes abundantes, usted lo que tiene que hacer es al siguiente día volver a revisar su plantita, si hay más plaga vuelva a aplicarlo hasta que la misma quede completamente devastada, observe aquí tenemos en esta hoja de maíz, aquí se ha venido a posicionar esta plaga, sin duda la hoja está quebrada por ahí y está saliendo de ahí una savia que debe ser dulcita, muy del gusto de las hormigas y por eso ellas se encuentran ahí, sin embargo nosotros hemos venido y le hemos rociado nuestro maravilloso insecticida y observen como en cuestión de segundos quedan completamente inmóviles, barato, efectivo y no es nocivo para el ser humano ni para otros animalitos que puedan estar por ahí cerca como sus mascotas, así que tiene por ahí varias razones para intentar con esto, si usted ha intentado otros insecticidas para las hormigas y ha tenido excelentes resultados déjenoslo saber acá en los comentarios para que todos también en algún momento podamos ir viendo si hacemos también estos productos que la verdad es que son buenísimos y acá está lo que le decía estamos ya de noche y andamos buscando ese nido de zompopos, ese volcancito que ellos hacen para ir y aplicarle el veneno ahí, observe con una sola pasada como los que recibieron el chorro de contacto están ya muriendo y los que estaban cerquita quedan totalmente desorientados, ahora lo que continúa es buscar donde está el nido de ellos, la cueva, la zompopera o el montículo como usted quiera llamarle para eliminar la plaga por completo, vamos a ir siguiendo el rastro que ellos dejan y están por aquí miren, ahí están ellos de lo más felices llevando hojas hacia su casa para alimentar al hongo del cual ellos mismos se alimentan después, entonces consiste en aplicar a los que vienen en camino, aplicarle a los que están por acá pero también debemos asegurarnos de aplicar mucho producto en el montículo que debe irse en el agujero que ellos hacen para que llegue el bicarbonato con toda la mezcla que le hemos hecho hacia donde se encuentra la colonia del hongo y de esa manera esta colonia de zompopos queda completamente destruido, esto es muy efectivo, muy barato, fácil de preparar con productos que podemos tener en nuestro hogar y que son fáciles de conseguir en caso que no los tengamos si le ha sido de utilidad le solicito se suscriba al canal, que active campanita de notificaciones y que me deje por ahí un like y comente que otros productos usted ha utilizado para combatir estas molestas plagas y ayudar a la comunidad de youtube a también solucionar estos problemas que en ocasiones nos dañan por completo nuestras plantas, nuestro jardín sería entonces mis estimados amigos de momento eso, lo que tenía que compartir nos vemos en un próximo video, saluditos y que se encuentren muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!